Hola de nuevo, vamos a seguir viendo el apartado del entorno de la empresa y en esta sesión vamos a ver concretamente el apartado de la responsabilidad social de la empresa, la responsabilidad social corporativa. Bueno, vamos a ver, creo que todos vemos muy claro que en todas las zonas interesa que haya empresas, ¿por qué? Porque las empresas generan trabajo, generan riqueza, son positivas para la economía, son fuentes como dice aquí generadoras de poder y de influencia, por lo que digo, porque generan empleo, generan riqueza en la zona, en fin, pero también la parte negativa es que en muchas ocasiones también son responsables de determinados problemas sociales como puede ser la contaminación medioambiental, la especulación del terreno por ejemplo, explotación laboral que también se da, ¿vale? Por eso también tenemos que tener en cuenta, la empresa tiene que tener en cuenta aspectos como la ética empresarial que es fundamental y cada día más. Tiene que tener en cuenta su trato con clientes, debe de cuidar mucho el trato que tiene con los clientes. Además de ello también debe de, tiene la obligación de respetar las leyes en cuanto a legislación laboral, pero si la mejora respecto de lo que marca la ley, pues mucho mejor. Es por eso que puede desarrollar una política de recursos humanos que implique mejoras respecto de los mínimos que marca la ley. Además de eso también puede actuar mejorando sus relaciones con proveedores, etcétera. Por tanto, no basta con que la empresa ayude a aumentar el producto nacional bruto, ¿vale? Sino que además la empresa también debe de, tiene la obligación moral de mejorar el contexto socioeconómico del entorno en el que se desenvuelve, ¿vale? Es fundamental que la empresa tenga en cuenta que hay aspectos en los que repercute negativamente a la sociedad y que debe de minimizar estos, eliminarlos e incluso ser capaz de proporcionar más aspectos positivos al entorno, aparte de la mejora económica en cuanto a generación de empleo. Cuando las actividades de las empresas perjudican a su entorno, hablamos de que están incurriendo en lo que se denomina el coste social. Un coste social del tipo que sea porque ya digo que puede haber muchos de contaminación, de especulación, por culpa de explotación laboral, etcétera. Y estos problemas obviamente representan un perjuicio para toda la sociedad. ¿Qué se plantean? Se plantean dos tipos de soluciones. La primera es la que yo entiendo que debería de realizarse siempre y supongo que vosotros vais a estar en el acuerdo conmigo. La primera implica que la empresa se esfuerce por no generar estos costes sociales. Eso es lo fundamental o debería de ser lo fundamental. Que las empresas se esfuercen por no generar ningún tipo de coste social. Insisto, estos costes sociales son aspectos negativos, perjuicios que provocan a la sociedad o su entorno. O bien, si no consiguen eliminarlos, que los asuman, que los asuman como propios ya que la empresa es la culpable y que intenten repercutir mínimamente estos costes a la sociedad. ¿Cómo pueden asumirlos como propios? Pues por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de una empresa productora de papel, que son bastante contaminantes porque utilizan muchísimos productos químicos, pues si en su proceso productivo generan una gran contaminación a las aguas de los ríos de la zona, lo que debería de hacer es hacer una inversión grande y renovar todo su proceso productivo para poder producir en la misma cantidad de papel, pero con mínima contaminación o con mínimo consumo de productos químicos tóxicos. De esa manera, la empresa estaría asumiendo el coste de su proceso productivo sin repercutir aspectos negativos contaminantes a su entorno. ¿Vale? Entonces, esto sería un ejemplo de la solución 1, que la empresa o no genere esos costes sociales o que los asuma de alguna manera para no trasladarlos a la sociedad. Luego tenemos la solución 2, que es, a mi modo de ver, la negativa. En esta solución 2 son los organismos públicos, el Estado, ¿vale? Quien se encarga de sufragar o absorber esos costes sociales negativos. ¿Qué pasa? Que si los costes sociales negativos los absorbe el Estado, al final, ¿quién está pagando esos costes sociales negativos generados por las empresas? Pues obviamente los ciudadanos. ¿Por qué? Porque todo el dinero que invierte el Estado, ¿de dónde ha salido? De los impuestos que hemos pagado los ciudadanos y en parte las empresas. ¿Vale? Pero no sería justo que al final tengamos que ser los ciudadanos quienes paguemos con nuestros impuestos aquellos costes sociales negativos que provocan las empresas. ¿Vale? Por tanto, lo lógico sería que se acometiese siempre la solución 1. Bueno, esta responsabilidad social corporativa es entonces aquella que trata de integrar de forma activa y voluntaria las preocupaciones sociales y medioambientales a las operaciones comerciales y productivas y a las relaciones con los interlocutores de la empresa. Es decir, si la empresa está concienciada y utilizan la responsabilidad social corporativa, debe de tener muy en cuenta en todas sus actividades, insisto, tanto productivas como de prestación de servicios, en las relaciones con los interlocutores, trabajadores, proveedores, clientes, el sector público, con todos, tener en cuenta toda esa repercusión social en la que interviene para mejorar su situación competitiva. ¿Vale? Es decir, no repercutir costes sociales sino todo lo contrario. La empresa tiene la capacidad de aumentar su valor añadido, acordaros de cuando veíamos en las pasadas sesiones el valor añadido, la empresa puede aumentar su valor añadido utilizando la responsabilidad social corporativa y con ello mejorar también su situación competitiva. Por tanto, para llevar a cabo, para desarrollar esta responsabilidad social corporativa, la empresa puede incorporar valores como la ética en los negocios, la transparencia en todas sus actividades y la responsabilidad, por tanto, hacia la sociedad. ¿Qué posibles actuaciones puede acometer? Bueno, pues aquí simplemente hemos anotado tres ejemplos, pero la lista podría ser muy larga. ¿Vale? Ejemplos, perdón. Ejemplos, por ejemplo, que elabore códigos de conducta internos. ¿Vale? Se me ocurre en nuestro centro educativo como código de conducta interno está el que realicemos el máximo aprovechamiento del papel. Que se intente hacer la menor cantidad de fotocopias posibles, ya no solo por el ahorro en fotocopiadora, sino por el ahorro en papel y lo que ello repercute al medio ambiente. Que procuremos siempre reciclar envases, todo tipo de envases. Hacemos reciclado de pilas, tenemos contenedores de reciclado de pilas, reciclado de tóner, de todo tipo de... Incluso bolígrafos habéis visto que también hacemos reciclado para poder colaborar con ONGs. ¿Vale? Entonces, esos códigos de conducta internos se tienen que poner en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa para que todo el mundo actúe en consecuencia, en función a esos códigos de conducta. También la empresa tiene la capacidad de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de todos sus trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo? Pues no limitándose a respetar simplemente las normas mínimas en cuanto a derecho laboral, sino que la empresa también puede hacer más cosas. ¿Vale? Hacer flexibilidad horaria, que sean los trabajadores los que organizen su jornada laboral. ¿Vale? Hay muchísimas medidas que se pueden realizar para favorecer la conciliación. Además de eso, también se puede formar, o se puede formar o se debe formar, a las trabajadoras y a los trabajadores sobre aspectos medioambientales que están relacionados con la fabricación de productos en la empresa. ¿Vale? Si hay un sistema productivo que minimiza la contaminación, obviamente hay que informar de ese proceso productivo a los trabajadores y trabajadores para que ellos en su actividad tengan todas esas innovaciones en los procesos en cuenta para que se contamine lo menos posible. Y se nos podrían ocurrir muchísimos ejemplos más. ¿Vale? Bueno, ¿qué es el balance social? Bueno, pues si os acordáis, cuando hablábamos del balance de situación, en el balance de situación, ¿qué registra la empresa? La empresa registra todo lo que tiene dentro de su patrimonio, ¿vale? Si os acordáis, el activo, el pasivo, el patrimonio neto, ¿vale? En este caso, el balance social también es un documento, igual que el balance de situación, pero en este caso no es un balance de situación, sino que es un balance social. En este caso, la empresa lo que realiza es un documento que es voluntario y que va a recoger de forma esquematizada todas aquellas actividades que realiza la empresa desde una perspectiva social. Todo aquello que la empresa hace para no perjudicar a su entorno socioeconómico o para mejorarlo en la medida en que le sea posible. Esta herramienta sirve para aportar información sobre su situación económica y social, incluyendo también las condiciones de trabajo de toda su plantilla. Obviamente contiene información sobre todas aquellas prestaciones sociales complementarias. A ver, imaginaros, si la empresa como normativa interna plantea el que va a poner un complemento a sus trabajadores para que los trabajadores puedan pagar las guarderías de sus hijos, pues eso sería una prestación social complementaria, ¿vale? Si va a hacer algo para mejorar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, aparte de lo que la ley le exija, la empresa puede introducir mejoras, también lo debería dejar reflejado en su balance social. Si va a crear guarderías, por ejemplo, para los hijos e hijas de sus trabajadores o trabajadoras, también eso va a implicar un coste y también lo debería dejaros de reflejado en su balance social. Si va a instalar dispositivos anticontaminantes, imaginaros, si los vehículos de transporte que va a utilizar la empresa van a ser, en vez de gasolina, van a ser vehículos híbridos para contaminar menos, en fin. Si va a utilizar papel reciclado, todo aquello que realice la empresa y que suponga una demostración de concienciación social, ¿vale? Lo va a dejar reflejado en este balance de situación, en este balance social, perdón. Obviamente, también en este balance social, la empresa va a dejar reflejado su sistema de valores culturales y sociales. Todo aquello que para la empresa sea un valor interno de la empresa que va a servir de punto de referencia, tanto para sus trabajadores como para todos los que tengan relación con la empresa, también lo va a dejar reflejado en este balance social. ¿Por qué? Porque esos valores forman parte de la cultura de la empresa y, como tal, se deben de transmitir a todos los interlocutores. Por tanto, es muy importante que los trabajadores y trabajadoras participen en la elaboración de este balance social. Porque, por un lado, los trabajadores y trabajadoras deben de formar parte de este proyecto, deben de incorporar esta cultura, y, por otro lado, porque también los trabajadores y trabajadoras deben de ser conscientes de todo aquello en lo que la empresa invierte como mejoras, ¿vale? Por tanto, cuando es un documento consensuado, se consigue la implicación y el compromiso por parte de todo el mundo implicado en la empresa. ¿Qué es la ética en los negocios? Bueno, pues la ética en los negocios está directamente relacionada con la responsabilidad social. La ética en los negocios, obviamente, implica que la empresa, en todas sus actividades, en la gestión de servicios, en la calidad de los productos, implica honradez, implica el respeto a las leyes laborales, medioambientales, de contaminación, el cumplimiento de todas las obligaciones. Por ejemplo, que se paguen impuestos. No tiene sentido que la empresa diga que realiza responsabilidad social corporativa y que luego se detecte que no ha pagado impuestos, ¿vale? O que no ha pagado la seguridad social de los trabajadores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que demostrar, no solo con palabras, sino con hechos, tiene que demostrar su honradez, el respeto a las leyes, cumplimiento de todas sus obligaciones, compromisos laborales, que sea una empresa que ejerza la transparencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de que esto es bueno para el entorno, además a la empresa le va a generar beneficios, indirectamente le va a generar beneficios. ¿Cómo? Por un lado, va a mejorar su prestigio en el entorno, va a generar que sea más aceptada entre los clientes, proveedores, en las entidades públicas, va a generar una mejora de su competitividad. Además de ello, va a facilitar que los clientes sean más fieles, que los proveedores estén más tranquilos en sus relaciones comerciales. Además, también va a conseguir que todo el personal laboral esté más motivado, trabaje más contento, y ello va a repercutir en una mayor productividad. Y, como he dicho, que también va a generar una mejor imagen en todo su entorno, también va a conseguir mayores respaldos financieros. ¿Por qué? Porque si todo nuestro entorno sabe que la empresa es una empresa responsable, que utiliza la ética, que es transparente, que cumple sus obligaciones, las entidades financieras también nos van a facilitar poder acceder a financiación. ¿Vale? Por tanto, la ética en los negocios, además de suponer una mejora respecto a la repercusión de la empresa en el entorno socioeconómico, también va a repercutir en beneficios para la empresa por todos estos aspectos. Bueno, pues con esto dejamos la sesión por hoy. Espero que lo hayáis entendido y que en la próxima sesión de clase me podáis aportar dudas y quede todo mucho más claro. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.